Con el auspicio de Scott, presentamos al invitado de cabina en Mariela TV. Tengo el gusto de tener a una mujer que es todo amor, que es así como, no sé, como que vuela en vez de caminar. Diana León está con nosotros. Gracias, Mariela. Bueno, mi querida, Dianita, tú una princesa, una reina, ha sido también portada de la revista algunas ocasiones. Gracias por concedernos, pues, ese honor de que estés con nosotros. Cuéntame, pues, tienes mucho que hacer también. Estás en radio, estás en televisión, obviamente. Y, pues, estás también TV o en Vallas. Estás con muchas cosas. Sí, gracias, Mariela, por la invitación. También es un gusto siempre conversar contigo y también, bueno. Y que dé a tu programa también, por si acaso. Eso, eso. Yo ya la comprometí. Es más, aquí en cabina la comprometí. Ella me invita, bueno, pues, yo te la puedo invitar. Exacto, muy bien. Me encanta la vida. Chéverísimo, te espero. Pero sí, con algunas cosas, siempre agradecida, ¿no? Con la vida, con Dios, por todo lo que me ha dado. Una familia maravillosa, unos papás maravillosos, unos suegros maravillosos. Mi esposo maravilloso. Y, bueno, a la par viene todo el tema de mi trabajo, que es lo que me gusta hacer. Y lo que he ido aprendiendo en el camino. Y que me siento tan, tan feliz. Claro. Cuando llegaste a la tele, ¿no pensaste que podías aprender tanto? O sea, creo que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Pero sí, en la tele, yo creo que, bueno, fue mi casa. No, porque se te ha visto un desarrollo espectacular. Sí, 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 sí. O sea, yo tengo que agradecerle muchísimo también a Tele Amazonas, ¿no? Por ese crecimiento que me dio, por esa oportunidad, además, que me dio el de, bueno, ser reportera. Y además de desempeñarme en esa área que a mí era la que me llamaba la atención. Porque muchas personas no lo recuerdan, no más. Ahora me dicen, ay, usted está en el noticiero, ay, usted es periodista. Aunque no soy periodista, por cierto. Pero vas a estudiar como todos nosotros. Sí, 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 claro. ¿Cuándo entras? Me toca, me toca. Ya estoy averiguando, ya estoy averiguando. Ay, tienes que entrar. Te vamos a tener compañerita también. Así es. Vamos a tener un paso que te miedas. Pero en tal caso. ¡En los muchachos! Bueno, pero en tal caso, en tal caso, antes, yo en televisión hice hasta programas de playa y se... Y en bikini. En bikini. En cuerpos que tienes, ¿no? Pero no te da vergüenza salir en bikini. Claro, me da vergüenza. Y yo ahora, lo que digo, y eso es lo que agradezco, ¿no? La oportunidad de que me haya dado el canal de formar parte del equipo de noticias. Porque yo creo que yo no me sentía del todo bien en ese tipo de programas. Pero por tu personalidad, o sea, te sientes mucho más seria. Sí, totalmente. Y yo sé así, o sea, muchas de las personas que me conocen van a decir, sí, tal vez no calzabas. Yo creo que lo hice lo mejor que pude. Claro. Pero estuve en un programa de fútbol también. Antes estuve en una revista familiar en televisión. Claro, como que la cara no te... no te... no concuerda con tu cuerpo porque tienes cuerpazo. Pero tienes una cara tan dulce. Sí me explico. Porque típico que tienes cuerpazo así, como Adriana Lima, como que te va a comer, ¿no? Y de repente, claro, te tienes un cuerpazazazo y una cara súper dulce. Puede ser, puede ser, no sé. Pero... ¿Y tus pensamientos también son dulces? Mis pensamientos, sí, siempre. Siempre, siempre piensas bien. Ayer, ayer pude publicar algo que leí en la Biblia, que me encantó, que habla sobre eso, que piensa todo lo bueno, todo lo noble, todo lo de buen sentir. Pues a veces es tan difícil con tanta información, más aún tú, pues estando en el mundo de las noticias, que puedes medir con tantos dardos. Diana, ¿cómo haces para realmente poder agilarte un poco de eso y que tu corazón esté bien y que tu mente esté bien y mantener un equilibrio? Mira, no sé. O sea, yo creo que esto parte de un proceso, ¿no? Vas aprendiendo en la vida y yo, bueno, con mis lecturas, con todas las experiencias que he tenido que vivir, yo creo que ya esa creencia que tengo es que cada día o cada vida es un regalo. Entonces, imagínate, cuando uno tiene un regalo, es eso, se siente feliz, se siente alegre, sonríe. Para mí eso es un día... Más importante que... Por supuesto. O sea, más importante que cualquier otra cosa. El excelente matrimonio que tienes te ayuda. Sí. O sea, yo me imagino que tú ibas a tu casa y es como el paraíso, ¿no? Sí, sí, sí. Total. ¿Qué haces, total? ¿Qué haces para cuidar a los que amas? Ay, bueno, les entrego todo, todo de mí, lo mejor de mí realmente y también mucha comprensión. Porque yo creo que un matrimonio no es fácil, primero, una familia como tal, no sabemos cómo ser papás, nadie nace sabiendo cómo ser papás, entonces es difícil también y es para mí complicado, que tengo dos trabajos, además, soy hasta miembro del comité del colegio, imagínate. O sea, tengo tantas actividades que a veces digo, no, ¿de dónde saco más tiempo? Pero es importante porque uno tiene que parar y decir, uy, aquí hay cosas que tengo que cuidar y a los que amo también tengo que cuidar. Sí, no, definitivamente. ¿Tienes para cuidarlos? Sí, o sea, doy ese tiempo para ellos. Es más, por eso en algún momento me tocó negociar con el canal para ese tiempo para ellos. Porque yo antes el canal pasaba más de ocho horas, o sea, diez, doce y veía a mi hija muy poco. Ya cuando nací a Ignacio fue que decidí y dije, o sea, o me quedo o me voy. Y ahí, bueno, negociamos y salí, salió a favor mío. Ay, qué lindo, qué bueno. Y bueno, dije ese tiempo que dedico. Y lo has apreciado. Sí, totalmente. O sea, es algo que, si a mí me dicen por ahí de dos a seis de la tarde, Diana, por favor, ayudo. O sea, lo pienso mil veces porque es ese tiempo que yo realmente comparto y le dedico a mis hijos, más que todo. Y además, bueno, ya en la noche, más tarde, porque él también trabaja mucho. Claro. Lo trabaja muchísimo, es huercajolic como su mamá, la verdad. Entonces, lo compartimos. ¿Tú eres tan apasionada también con tu esposo? Sí, sí, totalmente. O sea. Soy de esas mujeres que llega a él, lo abrazo, lo papucho. Él es más serio. Claro. Él es mucho más serio, de repente ya gorda. ¿Gorda? ¿Te atreves a decirte gorda? ¿Qué atrevido? Pero si pesas 110 libras y mides un 80. Pero sí, me hice gorda. Pero de cariño, ¿no? De cariño. Claro, claro. Bueno, la relación de ustedes, que ya la tratamos en Revista Mariela, fue muy linda porque pues se conocieron, él es argentino, pues tuvieron incluso hasta un secuestro expreso, una cosa así, ¿te acuerdas? Y todo eso pues sirvió para seguir fomentando ese amor que tuvieron desde que se contó. Entonces, viste a vivir a Quito. Tu historia ha sido un poquito así como, digamos, movida, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ese amor pudo establecerse con todo el positivismo. Hay algo que yo rescato de siempre, ¿no? De mi esposo, de Mateo, y es que él es una persona muy segura, muy segura con... Sí, porque una esposa tan guapa podría ser muy celoso. Sí, sí. Y no es celoso para nada. No, para nada. Nunca te llame y te dice dónde estás. O sea, muy, pero muy, muy rara vez. No, no, no. Bueno, él es súper seguro y, bueno, que es lo que yo creo que me llegó a enamorar de él, sus valores. Claro. O sea, el de la familia, el de respeto, el de la comprensión y el valor de la palabra como tal. No necesitas un contrato. Está tu palabra primero que otra cosa. Entonces, todo eso para mí, o sea, es súper importante y eso es lo que yo creo que, bueno, seguirá hasta cuando Dios nos... ¿Cuándo te levantas, quedas en el espeto? Hay días y días, ¿no? Hay días en que sí me veo radiante, preciosa y hay días en que digo... Pero, ¿por qué pasó la noche anterior? ¿Por qué te viste radiante? ¿Por qué dormiste bien? ¿Por qué tuviste una buena noche? O sea, ¿qué te hace levantarte radiante? No, como te digo, pueden ser muchas cosas, pero... Pero... Pero una de las principales de eso es agradecerle simplemente a la vida, de haberme dado la oportunidad de volver a abrir los ojos. Abrir los ojos, ¿por qué otra vez la oportunidad de volver a abrir los ojos? ¿A qué me refieres? Ah, la gracia de vivir. Exacto. Qué linda, claro. Eres una mujer muy agradecida. Sí, muy, muy agradecida. Muy, muy agradecida, sí. Esa humildad, esa sencillez que tienes, Diana, inculcada por tus papás, me imagino que... Mis papis, mi entorno, todo, todo, realmente. Y yo hoy día, justo en la mañana, conversaba con mi mami, ¿no? Y hablábamos del tema de las energías. Ella es bastante... Ella es Leo, o sea, tiene un carácter súper fuerte, ¿no? Y hoy día en la mañana que desayunamos... Pero es reina de la selva. Sí. O sea, que ella manda. Claro. Lo manda a tu papá. Claro, claro. Y no lo he querido mandar a tu marido, ¿no? ¿Cómo? No lo he querido mandar a tu marido. No, no. Bueno, mi mami, sí, conversábamos con ella y decíamos que... Yo le decía, mi hermano tiene de los dos. O sea, es muy parecida a mi papi y a ti. Yo le decía, mi hermana es más parecida a ti, porque ella tiene como que ese carácter igual fuerte. Y yo no sé, ella me decía, sí, yo creo que has de ser adoptada. O sea, me decía, hoy en la mañana justamente, sin saber que íbamos a hablar del tema. Pero sí, o sea, yo creo que sí influye igual. Mi papi es súper bueno, súper paciente. Ah, tu papá, ese eres tú. Sí, sí. Y mi mami, dentro de todo, he aprendido muchas cosas de ella, como la fuerza, el de luchar día a día, tiene diabetes, perdió la visión. Entonces también son ejemplos que ella me da y que aparte me han enriquecido a mí, porque yo creo que es muy difícil a veces ponerse en los pies de otro. Y yo creo que esa enseñanza me la ha dado ella, porque día a día yo para poder vivir y para poder hablar con ella, para poder acompañarla en su vida, creo que me tengo que poner en los pies de ella. Entonces, hasta para mis hermanos incluso es difícil, pero a mí me ha dado ese aprendizaje definitivamente. Claro, y qué aprendizaje es más maravilloso, sobre todo que lo hayas sabido captar, porque no siempre se sabe captar. ¿Por qué sabes captar también ese tipo de cosas y las necesidades de otras personas? ¿Así naciste, Vianita, o simplemente has vivido de repente cosas que te han hecho mover el piso? Como dijo mi mamá, que parezco adoptada, yo creo que nací así. O sea, desde muy chiquita siempre fui así. O sea, iba en un taxi, veía algo y paraba y le decía, no, espérame un segundo. Iba, compraba algo, daba a alguien que lo necesitaba en ese momento. Justo ahora, hace poco, salía de la radio y veía una imagen que a mí me perturbó como tal. Y le dije a una señora que normalmente, y siempre pasa por ahí, por la calle de la radio, vende agua de coco. Y claro, yo me imagino que con todos sus problemas, no tener trabajo y todo, maltrataba al niño. Entonces lo dejaba boca abajo en el coche, llorando, pero boca abajo. Y el niño es chiquito, mejor dicho. Y le dije, no lo maltrates, ¿qué necesitas? Entonces me dijo, no, es que no tengo para la comida, no tengo, llora por la leche, no tiene ropa. Y le dije, bueno, no lo maltrates, si quieres te ayudo, pero no lo maltrates, él sufre, eso lo va a llevar por toda su vida. Tú eres su madre, la que tiene que dar amor. Entonces no sé, son siempre esas imágenes que a mí... Y pudiste hacer algo con eso. Sí, ahora llevo, bueno, ahora justamente saqué de mi casa alguna ropa, le llevo. Dentro de lo material, ¿qué sería imprescindible para ti en la vida? Imprescindible, dentro de lo material. Sabemos que dentro, pues, de nuestros amores, nuestros hijos, en tu caso tu esposo, de tu familia. Pero dentro de lo material, ¿qué sería imprescindible para ti? Ay, pregunta difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hay cosas, no sé, el maquillaje ese que no, porque no te maquillas? Sí, me maquillo, no tan de mañana, esa es la verdad. Pero aquí como estamos en streaming por todos lados, con cámaras, salimos y todo. Ahí me pueden ver. Ah, increíble, increíble, ¿no? Pero a ver, imprescindible, material. Difícil. O sea, no sé, pienso, no es material, pero llegaría a pensar que sería el trabajo imprescindible para poder tener ciertas cosas que la familia necesita. Muy bien. O sea, claro, la provisión, digamos que no me regales pescado, eso ya me pescan. Exacto. Un poquito más así, ¿no? Sí. Y este tema de compartir en la casa, Dianita, de repente la economía, para que nos dejes un poquito de idea, ¿comparten gastos? Ah, totalmente. O lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y lo mío no es tuyo. No, 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 totalmente. No, nosotros nos hemos manejado siempre, sí, desde que nos casamos la primera vez. O sea, no sé, si en ese momento me toca nada más, no sé, él cubría el alquiler, yo otras cosas y los gastos ya más comunes de casa como tal, todo. Y puedes ahorrar. Sí, sí, gracias a Dios podemos ahorrar. Y bueno, también esas cositas nos dan, por ejemplo, viajes, que es lo que nos gusta a los dos, nos gusta mucho viajar. Sí, las he visto viajar a los dos y muy lindo, ¿no? Claro, tienen esa oportunidad y también lo hacen solos, ¿no? Sí, también. Porque es importante también pegarse una escapadita con tu pareja. Sí, bueno, hace poco tuvimos una, hace tiempo que no teníamos una, pero imagínate que... ¿A dónde se fueron? A Dubái. A Dubái, estuvimos por allá, lindo, lindo. Pero cuando uno viaja con alguien, así sea la pareja, es cuando realmente se conoce la gente. Porque pues vives el día a día y estás allí tarde, vaya de noche. ¿Hay algo que realmente te molesta de viajar con tu esposo? Bueno, él quiere hacer todo rápido, ¿no? Por ahí es, o sea... ¿Él hace todo rápido? Él quiere hacer todo rápido. ¿Él hace todo rápido? No, no siempre. ¿Qué tan rápido se toma el café? Rápido. Esca, Mariela. Es terrible, ¿no? Ok, que volvamos. Entonces, ya, ¿qué hay que hacer todo rápido en qué sentido? ¿Él lleva los pasaportes o tú llevas los pasaportes? No, nos encargamos cada uno porque yo sé que él... El confiente. Eso es importante. Es muy importante. Ok. Cada uno porque... Sí, porque si de repente yo no llego a encontrarte él porque, claro, mi cartera con tantas cosas... Se arma la de San Quinti. Claro, sí, sí, sí. Es un poquito impaciente. Yo soy mucho más paciente. Mucho más relajada en el tema. Sí, más relajada, total. Si no lo encuentro, le digo, bueno, hay que esperar y hay que buscarlo. Él, no, es que lo tienes que tener a la mano. A la hora de estar en tu casa ya para finalizar, ¿cocinas? ¿Eres una ama de casa completa o no? No, realmente no. No. Tengo que decirlo. No, o sea... ¿No sabes cocinar nada? No, sí, 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 sí. O sea, si de repente un sábado, un domingo me toca hacer algo, bueno, lo hago. Por lo menos el desayuno, pues. Ah, no, el desayuno sí, eso sí. Sábado y domingo... Bueno, sábado no porque todavía tengo a la chica que trabaja conmigo y nos ayuda y todo, pero domingo sí. Pero de lleno, desayuno completo para todos, para los... ¿Con bolón y todo o no? No, no, no. No, o sea, no, muy... No, no, ya ahí se me demora, sí. Por ahí, si me toca, no sé, hacer un salón con verduras, o sea, sí puedo hacer. O sea, lo puedo meter al horno, lo sé, sellar, lo sé, marinar un poquito y bueno, lo meto al horno y... Y ya está. Pero bueno, ahí te defiende. Danita, le doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encanta haber podido compartir algo de tu vida con tu familia, con tu esposo, con la forma como realmente tú puedes dar el amor que das. Gracias. Porque eres una mujer que da mucho amor y se nota, y sobre todo cero conflicto. O sea, nunca te has visto metida en un chisme. Ah, no, no, verdad. Absolutamente. ¿Y qué le recomendarías a la gente que está en los medios de comunicación para que no haya problemas de... O sea, yo sé que para mí sí es importante que la vida privada quede como privada? O sea, sí, de repente alguien... Es mejor que tienes problemas en la vida, pero no hay que liberarse, ¿no? Exacto, obviamente. Yo creo que manejarlo así... Es la única forma. Es la única forma, sí. De tener esas cosas o esos problemas que son de caso, que son de tu pareja o que son de tu familia, con tu familia. Así. Porque, o sea, a la larga, ya después de que pasó el boom o el humo o lo que sea, afectaste también a parte de tu familia. Y eso es cierto. Y al final muchas veces se arrepiente. Lo que pasa es que eso es lo que no sabemos, que muchas veces cuando nosotros nos abrimos demasiado, no solamente nos abrimos con nuestra vida, sino también con la vida de los demás. Y no pasa solamente en el gremio de la televisión, sino en los medios de comunicación, sino en todos los gremios, ¿no? Así que es muy buena la recomendación de Diana León, quien es un ejemplo de mantener su vida impecable y que Dios te siga manteniendo así, amor. Que Dios te cubra y te prospere y bendiga de verdad de todo. Gracias, gracias. También para ti, Mariana, y para todos. Gracias, amor. Salúdame a tu suegra, Maggie. Dile que Ricky está allí, que cualquier cosita lo rete. Yo, no, sabes que a veces me llaman y dicen, oye Diana, yo no tengo nada que ver con el colegio, por favor. Ah, te llaman. Sí, de repente, de repente, no siempre, pero de repente pasa y yo siempre digo, yo no trabajo en el colegio, no es mi colegio, no estoy en el colegio, nada, no tengo nada que ver. Hasta familiares míos les he dicho, o sea, no tengo nada que ver, en serio, no tengo nada que ver. Eso es vida privada. Sí. Gracias a ti, Mariana. Y con Mariana, y no contigo. El que ver si Diana León estuvo con nosotros y estaba corriendo su programa de radio en Forever, pero... Sí, claro que sí, mi amor, tú sabes que me dices, coordinamos y lo hacemos. Gracias, Dianita. Gracias. Pues vamos a música. ¿Alguna que sea especial que te guste para poder dedicártela o que tú le dediques a Mateo? Alguna de Soraya, que me encanta. Ah, Soraya que ya no está con nosotros, ¿no? Pero dejó tan buenos temas. Sí, 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 sí. Alguna de ella. Alguna de Soraya, muy bien. Gracias, Diana León. Esta entrevista fue auspiciada por Skol. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.